La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya sabemos manejar una empresa gracias a las capacitaciones La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este es el milagro del Palo Santo Bien y Justicia Social que tienen una concepción filosófica respecto al vivir bien de la sociedad, fuera y antes de cualquier dirección política. De tal forma que ustedes son los constructores de esa felicidad social, en ustedes reposa la virtud necesaria que coadyuvia cambiar su entorno inmediato e inmediato, entendiendo que la sociedad la conformamos todos y que nuestros actos de acción o de omisión son directamente proporcionales a la sociedad que buscamos o aspiramos. Dentro de esta búsqueda de conocimiento, la Universidad Técnica Particular de Loja se complace en haber sido parte o el medio para que ustedes alcancen la profesión que los indice en este momento y que la llevarán de ahora en adelante, cumpliendo con el deber que tenemos ante el Estado y la sociedad. Pero nunca olviden que son ustedes quienes la honrarán día a día en el desempeño de sus actividades. La Universidad seguirá aquí, buscando una mejora continua en sus procesos y funciones académicas, para seguir brindando a ustedes y a la sociedad ese conocimiento continuo que nos permita ser mejores. No lo olviden. En este momento, cumplo a nombre de la Mesa Directiva y de nuestra Universidad en darles la bienvenida a este evento académico. Pero sobre todo, bienvenidos a su nuevo despertar profesional, señoras y señores. Gracias. Corresponde a la toma del juramento colectivo, lo realiza el Magíster José Luis Cueva, delegado del Secretario General. De pie, por favor. Gracias. La Universidad Técnica Particular de Lohan es, desde su origen, una universidad católica. Está bajo el carisma y dirección del Instituto Ideas de Cristo Redentor de Misioneros, Misioneras y Dentes. Tiene como visión el humanismo de Cristo que inspira su misión, buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Por ello, prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones que os imponen los grados y títulos aquí obtenidos y ejercer vuestras profesiones con lealtad a los principios de vuestra universidad. Si así lo hacéis, que Dios, la patria y la sociedad os agradezcan. Caso contrario, ellos os demanden. Asiú y el Hijo 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 deluco y la sociedad os manden a todos. Amén. 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 Tomen asiento, por favor. Aplausos. Escuchamos en este importante momento el Gyaudriá Monsigitur, himma mundial de las universidades. El mismo que en una estrofacita. Viva la universidad, vivan los profesores, vivan todos y cada uno de sus miembros. Que resplandezcan siempre. Un aplauso, por favor. Gracias. Maestra Yanet González Maya, responsable de sección departamental de Derecho Público. Gracias. El título de abogado a Lucía Esperanza Costa Getial, Pedro Iván Géñi Pervillão. Gracias. Gracias. Estela Danieli Alaña Jérvez José Luis López Borja. Gracias. Jaime Patricio Albarracín Pugo, William René Maza Ramírez. Emma Lidia Almeida Vera, Adrián Isabel Montenegro Rojas. María Glades Álvarez Guiñín, Luis Miguel Morales Calvajal. Gracias. 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 Gabriela Calderón Chingre, Dora Quiñones Castillo. Alicia Cristina Cárdenas Luzuriaga, Ronald Vicente Rogel Quesada. Gracias. María Elizabeth Castillo Coronel Héctor Osvaldo Sarmiento Mendoza. Roque Valtorme, Castillo Gaona, Pío Alejandro, Serpente Guientaneda Silvia Eugenia Cedeño López, Lorena Natividad, Serrano Valle Silvia Eugenia Cedeño Wilson Arturo Chukizán, Chiles Galo Javier Tenorio Castillo Silvia Eugenia Cedeño Silvia Eugenia Cedeño Silvia Eugenia Cedeño Silvia Eugenia Cedeño Luis Alfonso Crespo Andrade Rosos Ulises Tobalá Ortega Jimmy Fernando Dávila Feijó, Flavio Gustavo Trelles Méndez Gustavo Darwin de la Rodríguez, Luis Felipe Unamuno Morales William Marcelo de Fasmo Grovejo, José Antonio Bacajones Celso Fernando Díaz, Un Taxi, Néstor David Vázquez Marco Antonio Domínguez Arias, Mónica Dermila Vázquez Ortiz Ruth Hila Espinosa Espinosa, Genaro Patricio Vázquez Pérez Gustavo Francisco Espinosa Valareso, Osmán y Leonardo Vivanco Jaramillo Luis Sebastián Flores Martínez, Javier Alejandro Zurita Heredia Gustavo Germán Luquez Martínez, Pérez De esta manera hemos realizado la incorporación de nuevos profesionales de tercer nivel. Valga la oportunidad para otorgar nuestra más sincera felicitación a ustedes y muy especialmente a sus familiares que en esta tarde nos acompañan. Indudablemente ellos han sido sus principales soporte para el logro de sus objetivos de vida. Por esta razón les pido que en este momento les otorguemos un fuerte aplauso a ellos. En este momento interviene en representación de los graduados la abogada Alicia Cristina Cárdenas Luzuriaga. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar. Martin Luther King Distinguidas autoridades de la mesa directiva, estimados docentes y personal administrativo, compañeros estudiantes de la titulación de derecho, señoras, señores. ¿Qué honor constituye para mí el poder dirigirme el día de hoy a cada uno de ustedes a través de esta breve intervención en representación de los estudiantes de derecho? Es mi anhelo, primeramente, agradecer a Dios, motor de mi vida, por permitirme culminar con éxito mi escalón universitario. ¿Cómo no reconocer además el loable trabajo que durante años realiza la academia al acogernos y permitirnos alcanzar nuestros anhelos profesionales? No como vasos que necesitan ser llenados, sino más bien como lámparas a ser encendidas, citando a Plutarco. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la Universidad Técnica Particular de Loja, nuestra alma mater, a su cuerpo docente y administrativo. A todas aquellas personas que día con día se esfuerzan por erigir la educación, no solamente a través del acopio de conocimientos en sus alumnos, sino fomentando en las aulas el pensamiento crítico, así como también un deseo ferviente de contribuir a la sociedad. A todos aquellos maestros que nos han sembrado en cada una de nuestras mentes los conceptos de ética y de humildad necesarios para consolidar nuestro carácter. A nuestras familias, pilar fundamental en nuestras vidas, apoyo incondicional, testigos de la madurez que brindan los años de gran esfuerzo, cargados de sinsabores, pero también de grandes triunfos. Hoy celebramos el fin de una etapa muy importante en nuestras vidas, pero como siempre, el final de un evento solamente marca el inicio de uno nuevo. Comprendemos que el título profesional que recibimos la tarde de hoy, más que un privilegio, constituye un compromiso, ya que nuestra vida profesional va a exigir de cada uno de nosotros gran integridad y interés. En nuestra búsqueda incansable de justicia, entendida, a decir de Ulteano, como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. En nuestro deseo de auténtica igualdad y, por supuesto, en la permanente contribución al establecimiento del bien común. Que implica la conservación y el progreso de la comunidad, salvaguardando los derechos fundamentales de los individuos, derechos por los que nuestros pueblos han luchado incansablemente y que gracias a esta lucha les han sido reivindicados. Mismo que en un estado de derechos y justicia, estamos llamados a resguardar y a hacer cumplir con las garantías de vida. El mundo actual no solamente necesita de profesionales de excelencia, sino de seres impregnados de un humanismo basado en el respeto, en la fe, en la caridad. De ahí nuestro compromiso de mantenernos incorruptibles, sabiendo que la sociedad inexorablemente calificará nuestros actos. Seamos entonces, por testandarte, de los más loables atributos que nuestra profesión exige. Procuremos no desviarnos de ellos, aún en las circunstancias más adversas. Que nuestro trabajo diario sea ejemplo para las generaciones que nos preceden y así también para las generaciones que están por venir. Rescatemos todos aquellos valores que el derecho exige de cada uno de nosotros y que, lamentablemente, en nuestro país sean perdidos. Sin embargo, tomemos todos esos prejuicios que giran alrededor de nuestra profesión y seamos el reflejo de un sistema jurídico transparente y eficaz. Tengamos presente siempre la frase que nos dejó Antoine de Saint-Exupéry en su última obra denominada Ciudadela. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Muchas gracias. A continuación, nos invito a escuchar las palabras de la doctora Verónica Sánchez Burmeo, coordinadora general de posgrados del área socio-humanística. Sin duda, hoy es un día muy emotivo. No solo porque alcanzan una meta importante en su vida, sino porque asumen como nuevos profesionales el ineludible deber de retribuir en la práctica social la formación y conocimientos adquiridos durante su trayectoria universitaria. Como institución católica de educación superior, asumimos con responsabilidad la obligación de cumplir con el mandato que exige una formación académica y profesional con visión científica y humanista. Puesto que precisamente nuestra visión y misión universitaria no se limita a impartir conocimientos, porque la vivencia de los valores del humanismo de Cristo constituyen la base de formación académica de su carrera. En adelante, la medida de nuestro éxito como institución de educación superior no será su conquista profesional, sino su conducta que como personas y ciudadanos van a reflejar en el día a día en la práctica profesional. En su vida universitaria de grado que hoy concluye con la merecida obtención de este título, no nos queda la menor duda que han adquirido estas virtudes profesionales de formación integral alcanzadas mediante el estudio y seguimiento de las normas morales que los llevará a proponer soluciones orientadas al progreso, pero sobre todo, tienen las herramientas necesarias para ser cada día mejores personas. No quiero concluir esta intervención sin dejar de felicitar a sus familiares por contribuir silenciosamente en la construcción de este ideal que hoy se ve plasmado en la consecución de su título. Al claustro de docentes de nuestra institución que con su generoso conocimiento han sabido tutelar su aprendizaje. Además, a todo nuestro incansable personal administrativo que con su arduo trabajo, apoyo y compromiso institucional han sabido canalizar y orientar cada diligencia que se les ha confiado. Apreciados graduados y graduadas, como el afecto, la graduación es una conquista personal que no se puede comprar, que solo se puede obtener con el esfuerzo propio e indelegable y que en adelante nadie se los podrá arrebatar. Para finalizar, les extiendo el más profundo agradecimiento de parte de todos los que formamos parte de la UTPL por la confianza depositada en esta institución universitaria que ha sido y seguirá siendo su casa de estudio. Que su futuro sea lleno de éxito y sepan que la UTPL siempre será su casa. Muchas gracias. Entonamos a continuación el himno de la hoja. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 De esta manera hemos concluido con el presente programa de incorporación de nuevos profesionales. Reiteramos nuestra felicitación y agradecemos su presencia. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.